¡Oh! ¡Sale, salero! Tenemos el gusto de presentar oficialmente a Don Juan Guillermo Domínguez. ¡Oh! Sé del momento en el que está pasando el equipo y, bueno, obviamente vengo a aportar lo mejor de mí, el granito de arena, para que el equipo pueda llegar esta temporada a la final y ser campeón. así que puedo y quiero hacerlo mejor en beneficio de Colo Colo, tengo muchas ganas de jugar rápidamente, de ponerme a disposición, así que en cuanto a la parte física y deportiva vengo bastante bien, así que contento por eso, sabía que el propio Omar tiene conocimiento y estuve con él en el Deportivo Cali así que sabe lo que puedo brindar y bueno, por la parte izquierda, tanto de lateral como de volante por izquierda, he tenido la polifuncionalidad siempre de que juego al fútbol profesional así que tengo mucha vocación ofensiva, obviamente el equilibrio entre ataque y defensa, saber equilibrar eso, sé que tengo esa posibilidad y esa experiencia también la vi bien en estudiantes, con el profe Miguel Ángel Russo y con el Tata ahorita en Newell's el semestre anterior, así que me sirvió mucho la vida también argentina, conocer esta liga y sé que puedo brindar lo mejor de mí para Colo Colo. Para mí es un orgullo volver a trabajar con el profe Omar porque sé de la calidad de persona que es y sé de la calidad profesional que es, así que eso me motivó mucho más también para venir, obviamente sabía que venía el más grande de Chile y bueno, eso es una motivación para mí increíble, así que estoy contento por pertenecer al equipo, estoy contento por estar de nuevo trabajando con el profe Omar con todos los compañeros que me recibieron bastante bien, así que lo único que puedo es demostrar por qué se fijaron en mí, por qué me trajeron y bueno, ahorita es hablar en la cancha. Un orgullo para mí, como te decía, poder llegar a Colo Colo, siempre uno en el extranjero escucha siempre los equipos grandes de todos, de cada país, así que Colo Colo siempre lo escuchamos en Colombia, siempre está en copas internacionales, siempre sabe que dicen el campeón, siempre es un orgullo para mí poder vestir esta camiseta, así que como lo dije cuando llegué, espero estar a la altura de lo que es Colo Colo y poder ganarme un lugar en el hincha de Colo Colo y hacer historia con el equipo. Sí, sí, le ha ido bastante bien a los colombianos aquí en Colo Colo, Giovanni Hernández también estuvo por acá, muy amigo mío y sabía, hablé con ellos obviamente también cuando escuché la posibilidad y la oportunidad de venir a Colo Colo y me hablaron excelente del club, de los hinchas, de tanto los compañeros que estaban en ese momento y que ahorita también están con nosotros y la verdad obviamente una motivación extra también poder tener referencia de los colombianos, creo que los trataron bastante bien y eso lleva a que también tenga la motivación de venir.